Y entremos a Mundo de Mamás. Les hicimos esta pregunta, ¿han utilizado zapatos para sus bebés? Yo he compartido muchas fotografías de mis bebés descalzos, todo el día descalzos. Me han criticado mucho y es por eso que invitamos a Hidalva Dugarte, licenciada Educación Especial Terapeuta de Neurodesarrollo, para que nos expliques por qué sí tienen que estar descalzos los niños. Siempre tienen que estar descalzos y especialmente antes de lograr los niños. La marcha, porque todas estas sensaciones que puede percibir a través de la planta del pie, pues favorece posturas, movimiento de los dedos, flexión de talón, y esto ayuda a toda la parte muscular, postural. Incluso cuando ya se ponen de pie, te permite el apoyo correcto y una información importante para la buena postura, incluso para evitar lesiones. Entonces, nos estás diciendo que desde que son bebitos, tienen que estar descalzos. Cuando empiezan a caminar, ya podríamos utilizar cierto tipo de calzado. ¿Cuál sería? Sí, cuando ya comiencen a caminar, sí, flexible, flexible en ambos sentidos, muy liviano, nunca debe tener soporte rígido, ni en la parte interna, ni externa. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Tendría que hacer así? Sí, exactamente así. ¿Por qué? Porque la planta del pie tiene que tener esa retroalimentación sensorial casi como si estuviese descalzo. Incluso este tipo, botita, que dicen, precisamente muchos bebés se guinzan, o sea, pueden tener lesiones por ese soporte alto y rígido. Ahora, Hidalva, muchas mamás también nos preocupamos porque al tener a nuestros hijos descalzos, pues se pueden enfermar, ya sabes, el piso frío, etcétera, etcétera. No, 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 son mitos, son mitos. Incluso hoy sabemos, más que nunca, que es a través de mucosas, o sea, jamás por el frío de la planta del pie, jamás. Así es, Hidalva, para después, traer los descalzos, ¿o qué les puedes poner? ¿Una botita, un calcetín o tiene que ser contacto de piel con suelo? Lo ideal es que sea, sí, a través de los receptores del tacto. Fíjate que incluso la calidad o la cantidad que permitas de esa sensación puede ayudar en procesos posturales o puede entorpecerlos. Entonces, el calzado debe ser incluso con suela delgada, porque debe ser casi como si estuviese descalzo. Y lo ideal es que mientras esa marcha no esté estable, estén descalzos. Yo le aproveché la consulta, obviamente, y le mostré unos zapatos que le compré a Lucio, que tiene un año o dos meses, y me decía, cuidado, porque si no empiezan a caminar como patitos. Claro, claro, porque no permite el movimiento talón-punta, que es un proceso neurológico, que es madurativo, pero que si le colocas el grosor y esa cosa tan rígida, pues no se los facilita. Ahora, ¿se te necesitan algún tipo de zapatos especiales para, no sé, corregir, por ejemplo, el arco entre los pies? Entonces, ese tema ortopédico infantil tiene dos vertientes. Realmente ha cambiado muchísimo el enfoque ortopédico infantil. ¿Qué te recomiendan? Movimiento, terapia, ejercicios, todo lo contrario de aquella parte rígida de las botas. Pero, por supuesto, que si hay indicaciones ortopédicas, para. Claro, claro, claro. Y, dalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con este mensaje. Los niños tienen que estar descalzos para que disfruten y así poder seguir con su neurodesarrollo. Gracias, Hidalgo Duarte. Gracias. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!